El Volcán de Fuego, uno de los tres volcanes activos de Guatemala, ha entrado en erupción y en una fase explosiva de ceniza, material piroclástico e incandescente. El Instituto Guatemalteco de Vulcanología, INSIBUME, ha descartado por el momento las evacuaciones, aunque las autoridades han pedido a la población que esté atenta a posibles cambios. La actividad registrada en este momento corresponde al inicio de una erupción estromboliana, una mezcla de erupciones y flujos de lava, o principalmente a un flujo de salida, dijo a los periodistas Emilio Varillas, portavoz del Instituto Estatal de Vulcanología, INSIBUME. La erupción provocó un descenso de material volcánico ardiente, flujo piroclástico, durante seis kilómetros a lo largo de un barranco en el lado suroeste. El Volcán de Fuego, de 3.763 metros de altura y situado a 35 kilómetros al suroeste de ciudad de Guatemala, se levanta entre los departamentos de Escuintla, Zacatepeque y Chimaltenango y es uno de los tres volcanes activos de Guatemala, junto con el Pacahía y el Santiago. Esta nueva fase eructiva es la más fuerte registrada desde el 3 de junio de 2018, cuando una potente erupción provocó una avalancha que arrasó con la comunidad de San Miguel los Lotes y parte de una carretera en la vecina localidad de Alotenango, dejando 215 muertos y cientos de desaparecidos.